Hoy la calle opina sobre cómo han vivido los lanzaroteños el atentado de Barcelona. Bueno, realmente no merece opinión, merece, digamos, desprecio. Y por eso no vamos a culpar a todos los musulmanes que tenemos en España. Hay una minoría y bueno, que la ley caiga sobre ellos lo máximo posible. Concretamente estaba viendo una serie en televisión cuando dieron las noticias. La verdad es que me quedé impactado porque fue un brutal accidente de asesinatos. Que, vamos, que eso se podía haber evitado ya con tantas cosas que han hecho ahí para evitar que los coches pasen. Pero bueno, nunca se puede saber cuándo va a haber un atentado. Puede ocurrir hasta aquí mismo. Pues la verdad que con mucha tristeza, miedo, a ver, miedo de que pase algo cuando vas a los sitios que están...